Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les diré cómo es el avatar de Hart de Badellard. Primero, en ropa nos ponemos, en camisas clásicas, nos ponemos esta camisa de Roblox que es gratis. En la parte de camisetas clásicas, nos ponemos esta que se las dejaré en la descripción. En la parte de pantalones, nos ponemos este pantalón de un personaje. En la parte de cuerpo, en la parte de piel, nos ponemos esta piel amarilla. En la parte de accesorios, nos ponemos esta gorra de níquel, del níquel ant, que la pudimos conseguir. Así es como no se vería. Eso es todo el vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!